Hoy me encuentro aquí acompañado con la señora Cleotilde, bienvenida a las curiosidades de Don Pija, es una antigua, es una maestra, es la mamá de la cantante, cantautora Belli Niño, es también la tía de un artista muy importante aquí en Casanares, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bienvenida a las curiosidades de Don Pija, ¿cómo está señora Cleotilde? Bien, Don Pija, agradeciéndole su visita aquí en este humilde ranchito, pues le agradezco mucho porque esto no se había visto y está sacando verdaderamente lo del pasado, que ya está quedando en la historia, pasada, ya nadie recuerda lo que fuimos, aunque yo no soy de las propias raíces viejas, pero sí me crié con mis padres también y pues aprendí algo de lo que mi madre nos enseñó en el hogar y ahora pues con mis hijos, con esta hija que Dios la ha premiado con esa sabiduría de la música llanera y eso me orgullece, Don Pija, que usted, Dios lo ayude y le dé más sabiduría y humildad para sacar muchas cosas de lo antiguo a la luz del día, como dicen al mundo entero y agradeciéndole a Don Pedro Socha por haber hecho esto que nunca esperábamos, Don Pija, y le agradezco tu visita. Bueno, allá a todos los televidentes que nos ven en este momento por las redes sociales, por su canal Surán, es un canal que viene apoyando la cultura llanera, señora Cliotilda, cuéntenos un poco, me causa la curiosidad y me han dicho que usted es la tía de la maestra Elda Flores, cuéntenos, porque eso sí nos llama también la atención para que nos cuente un poquito sobre ella. Sí, claro, yo soy la tía de ella porque yo era hermana del papá de Eldita, mi hermano Pedro Flores, el rey de la bandola de Maní, y pues fuimos criados todos en un hogar muy humilde, y ya él se casó con la mamá de Elda, hicieron su hogar, y todos, todos, gracias a Dios, los hijos de él salieron músicos, cantantes, y ella nos ha representado en el país y fuera del país, de Colombia, y ha sido una gran cantadora de la aborrecia, y nos ha sacado adelante porque en verdad nosotros, pues, como le digo, Don Pija, somos como muy quedaditos, porque usted sabe que la humildad del criollo siempre es como guajibita, como guajibito, sí, pero gracias a Dios que la sangre, como dicen, va corriendo por los hijos, por la familia, por todo, porque mi papá era muy criollo, él venía de sus raíces de Venezuela, y de Arauca, la mamá de él. Qué bueno, señora Cliotilde, contándonos usted, que es la tía de la maestra Elda Flores, ella es una cantante profesional a nivel Colombia, porque nacional, que yo cuando estaba más pequeño, me recuerdo, pues que yo escuchaba la música, y aún se escucha la música de Elda Flores, ¿no? Sí, bueno, yo también veo otra curiosidad, aquí en las curiosidades de Don Pija, que veo que usted tiene unas totumas, cuéntenos un poco de la tradición de la totuma, ¿no? Sí, claro, Don Pija, porque esto era lo que utilizábamos primero, porque no había nada de plástico, nada, todo era que las galápagas, la conchita, que todo eso, que para uno asentarse, arreglaba las cuscas de morrocoy, del macho, y de los caballos cuando se morían, también arreglábamos esas calaveras que las llevábamos, y esos eran los asientos para uno asentarse a comer, y las totumas eran para todo, sacar el frito, para todo, todo lo utilizábamos, porque en nuestras fincas todos teníamos los palos de totum, y las totumas para hacer las cucharas, que hay unas para comer, y los taparos grandes eran, que los llamaban los garrafones, que eso era para echar el dulce, ¿sí? Y se marcaban tantas botellas, porque había unos taparos grandes, y ellos los llamaban los garrafones, porque mi papá se ganaba el dulce por allá, donde tenían los trapiches, él era ayudante, y entonces él llevaba todos los taparos para traer el dulce para la casa. Una curiosidad también que la gente no sabe, que mucha gente, también el mito de esto, pues también que sirve para muchas cosas, ¿no? ¿Cierto? Y cómo se vuelve totuma, porque este es de un árbol, ¿cierto? Un árbol, pues que son redondos, cuando está abierto es verdecito, y tiene, que le dicen la tripa, que toca sacarle la tripa, ¿no? La tripa, señor, esto toca rajalos con una serrucha, hace uno de una peinilla, le hace la sierra, y ya ahí los cierra, así los abre, y ahí los raspa con una cuchara bien raspadita, así como se ven, para que queden limpiecitas, para poderlas utilizar, sacarle bien la tripa que tienen por dentro y todo eso. La utilidad de las totumas, también se puede también para echar los huevos, ¿no? Sí, claro, sí, señor, para echar los huevos, para las tajadas, la carne, y todo lo que se... ¿Para ordeñar también? Para ordeñar, sí, porque cuando no había la camasa, que era lo más importante y lo más que se utilizaba para ordeñar era la camasa, porque decían que la camasa, como es más suave, entonces que la ure de la vaca se le ablandaba, como dicen, ¿no? Y que no se le endurecía tanto la... Agüero de los viejos, la ure de la vaca. Y en la totuma, pues, también se ordeñaba, claro, sí, señor, porque cuando no había más, pues, tocaba en las totumitas. ¿Cuánto hace que ya esto, que se conoce la totuma aquí en los llanos orientales, que más o menos acuerde? Pues, yo me acuerdo desde que tenía unos seis añitos, ¿sí? Porque en la casa de mi papá y de mi mamá, alrededor eran muchos palos de distintos totumas, ¿sí? Ya le digo, totuma grande, totuma pequeña, así como esta, había la de hacer la cuchara para comer, la de fritar, que hacía la racera uno, que para rebullir la sopa, el zancocho, lo que fuera. La cafetera. La cafetera, todo eso, sí, señor. Y habían totumas redonditas pequeñas que ahí era que uno también las lavaba y para tomar la sopa, para tomar el tinto, todo eso. Y para hacer las maracas también. Ah, las maracas, claro. Las maracas, sí, señor. Bueno, bueno, aquí estoy dialogando con la señora Clio Tilde, nos está mostrando un poco la tradición de la totuma, ¿no? En la totuma también se puede servir hasta el guarapo, el guarapo es muy rico en totuma. A mí me gusta mucho tomar agua en las totumitas porque le da como más sabor, ¿no? Sí, claro, sí, como más dulce. Más dulce. Más dulce. Bueno, señora Clio Tilde, tiene, me han dicho también, pues, que me estaba comentando hace ratos, donde usted me dijo que también echa sus coplitas, ¿no? Ah. Echa sus coplas y tiene alguna copla a la lucida de la totuma, ¿sí? No, a la totuma casi no, porque, pues, no la practica uno, ¿sí? Ya uno como que ha dejado de olvidar muchas cosas de lo que uno sabía, pero me acuerdo es del baile de la bamba. Ah, el baile de la bamba, ¿cierto? Sí, yo sí lo bailábamos muchísimo en esos bailes. Lo primordial no podía pasar un baile que no se bailara la bamba. Bueno, ¿y cómo se bailaba la bamba? La bamba se bailaba así como unicorriente, sí, en un golpecito que especialmente la bamba. Y ya llegaba uno a la mitad de la música y paraba y le decía al músico, bamba para su parejo. Entonces, ahí empezaba uno a cantarle. A usted le voy a cantar, don Pío. A ver. Pongamos, que los dos somos pareja. Entonces, le digo yo, ya viene saliendo el sol, por la orilla el carrizal, boquita de caña dulce, quien te pudiera besar. Oiga, pero ¿qué tal por ahí me ves el bigote y no le guste, no? ¿Qué tal que me piquen mucho esos pelos? Esa era la bamba para su pareja, don Pío. Bueno, entonces ahí empezaba otra vez, otra vez, entonces ya tocaba a otra pareja, ¿sí? Entonces, otra vez nos toca a los dos, don Pío. Entonces yo le echo otra copita. Agua abajo van mis ojos, envueltos en un papel, llorando gotas de sangre por este hermoso clavel. Le cuento como que me estoy enamorando ya. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, por las redes sociales, el canal Surán. Nuestro canal Surán viene rescatando esas tradiciones, nuestros antiguos. Pues vea, qué bonito es saber, porque yo eso de las bambas, no, nada, no lo sabía, pero ya ahorita como que ya me estoy convenciendo que era antiguamente. Oiga, qué bonito, ¿no? Eso ya no se ve, ¿no? No, ya no se ve y cae, ya como no cae y no hacen bailes sabaneros, los que se hacían verdaderamente, que hacía uno en las fincas. Porque cada fiesta, lo que era San Juan, San Pedro, que el Año Nuevo, el 24 y la fiesta del Carmen, no la dejaba uno pasar en blanco, porque tenía que hacer las ayacas, los tungos y hacer la chicha. Y yo hacía una chicha muy rica, ¿sí? Puro aguardiente. A mí no me gustaba la chicha dulce ni muy espesa. Yo la dejaba a punto más o menos de que se tomaba un traguito y quedaba, pero, pilas para bailar. Mejor dicho, yo creo que usted, cuando se tomaba uno, ¿qué? ¿un traguito esos quedaba? Ya bajaron, quedaba, pero morita para bailar. ¿Al almuerzo de los obreros? Ah, ¿para llamarlos? Ah, sí, eso uno, cuando ya estaba el almuerzo, los desayunos y tan lejos, por ahí en los potreros, entonces uno los llamaba así. ¡Vénganse al desayuno! ¡Lo vi! Se escuchaba casi hasta el otro lado del río, ¿no? Claro, a mí me oían todos los vecinos, porque yo gritaba mucho antes de que he dejado de gritar, porque gracias a Dios, qué pulmoncito ahí tengo. Bendito sea Dios. El cachito también. ¿El cacho? Claro, yo, nosotros utilizaba mucho el cacho. ¿Y pita el cacho? Claro, ahí dice, sí, de pronto. Bueno, bueno, vamos por aquí, le vamos a mostrar cómo es que aquí la señora Cleotilde pita el cacho. ¡Vamos! 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 Vea, qué bonito cómo pita el cacho, vea, doña Cleotilde le jala también a pitar el cacho, mire, cómo es, qué bueno. ¿Será que lo tía muy duro, don Pija? Doña Cleotilde dice que yo tengo el cacho muy duro. Las curiosidades de don Pija, por los llanos orientales, aquí en el municipio de Trinidad, Casanare. Como pueden observar, esa tradición, lo que es pitar el cacho, todavía se conserva aquí en la casa. También ella conserva esa tradición porque ella pitó el cacho cuando ella era joven, cuando se recorría el llano, verdaderamente, ¿cierto? Y es que lo pita, ¿verdad? Sí, pues claro que esto toca una técnica única, don Pija, porque ya le digo, uno de tantos años, pues ya que no lo ha utilizado, pues ya tiene que buscarle mucho el acomodo, como dicen, del cacho, ¿sí? Para colocar bien la boca y todo eso, porque esto utilizábamos muchísimo para llamar, por ejemplo, que llegaba un paso para la curiara, para que lo fueran a pasar, donde quedaba lejos, cuando uno llegaba del pueblo y a la finca donde lo abordaban, le abordaban a uno para pasar, entonces uno lo pitaba. Y en la casa sí que más para llamar a los almuerzos, para llamar a una alarma de algún vecino, que un auxilio, o así, sí, uno tenía, si era un pitío, ya uno sabía qué era, hasta los tres pitíos ya uno tenía qué era, lo que uno necesitaba. Para el almuerzo, para llamar a la gente eran tres pitíos, que ya era para llamar a las comidas. A las comidas, ya tenía, mejor dicho, sus, o qué, sus mitos, o... Sí, sí, claro. Si eran tres pitíos, era el almuerzo, ¿eh? El almuerzo, sí, para llamarlos. ¿Ya la gente sabía? Claro, sí, pues, vamos a ver, al listaje, y dicen al almuerzo. Bueno, las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán, ya estamos llegando aquí al final de nuestro programa Sabanino con Don Pija hoy, aquí con Doña Quilotilde, nos está comentando un poco sobre el cacho. Bueno, señora Quilotilde, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes, o familiares que tengan por allá, lejanos. Bueno, sí, señor, Don Pija, le agradezco, saludo a todos los televidentes, todos los que nos ven por este canal, por todos los medios que hoy en día se presta para comunicarse y mirar, y le agradezco mucho a Don Pija y a Surán, a esta gran empresa, como digo, gran canal de Don Pedro Socha, para saludar a todos los que hacen los programas llaneros, porque en verdad yo no me quito de ese televisor mirando eso, porque eso es lo que vivimos desde niños, esa música, toda esa letra de esa gente que hablan del llano, del ganado, de bueno, de todo. Y yo no me quito de ahí, porque sea lo que sea, eso lo llevamos en sangre, en la sangre, que no nos lo puede quitar nadie hasta que nos vayamos a la sepultura, como dicen. Y por eso somos orgullosos. Ser llaneros. Hay un poquito guajibos porque de allá venimos, de esa era de los guajibos, de los propios caciques. Sí, de allá venimos, pero una raza muy humilde, nos creemos muy humildes, ¿no? Como hay raza brava también, que cuando somos bravos, somos bravos. Peleamos, Don Pija, duramente, machos. Y le agradezco a todos, a todos los que hacen estos programas, y especialmente a usted, Don Pija. Gracias por estar acá y que Dios lo bendiga y siga adelante con su programa y todo eso. Bueno, las curiosidades de Don Pija, nos vemos en el próximo programa Sabaniendo con Don Pija.